Con mi amigo, otra campaña volveremos a estar contigo Fíjese si es importante la afición para su equipo Que sin su aliento constante no juega bonito, bonito, bonito Y cuando la hinchada canta y desata su pasión Al más frío furbolero se elevó el cantero del corazón Y te juro que es igual lo que ocurre al cantar en esta tabla señera Es como una bombonera o como un maracaná Que miedo va a defraudar a los que pueblan la grada Que pasos son los que pagan, te dan la medalla o te dan la pata Se abrió el telomio y él vio mañana el remonio Ya puede ser Jesús, Joaquín, Juan Carlos, Luis o Antonio Pero qué lindo es disfrutar de una afición entregada Y por eso aquí me lleno de responsabilidad Como no voy a tenerla y me casi en la mar Y de aquí salió llorando Paco Alba Hay teatro de mis sueños, yo no sé lo que tendrá Que un día me dan la gloria Y otro me rompe el alma Y otro me rompe el alma Y otro me rompe el alma